Bueno, nosotros valoramos la gestión del maestro Miguel Medina como positiva, pero como siempre una gestión tiene luces y sombras, nosotros creemos que tiene más luces que sombras esta gestión del maestro Miguel Medina y que indiscutiblemente se ha continuado brindando un apoyo a los estudiantes de la universidad, a los diferentes sectores que hacemos vida en la universidad y lo más importante es que la comunicación, por lo menos con la federación, se ha mantenido con esta gestión y hemos podido lograr una serie de cosas. Por ejemplo, podemos mencionar la puesta en funcionamiento, como lo está funcionando el comedor de la universidad, a pesar de que en otro momento se inició, pero quizás no de la manera que la familia universitaria quería. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros valoramos es esta gestión de positiva, cosas que faltan, como es normal. Como positiva valoran los dirigentes estudiantiles la gestión del director Miguel Medina al frente de la UAS Recinto San Francisco de Macorís en los primeros 100 días. Así también lo manifestó el dirigente Chenkowski Acosta del Movimiento Juvenil Fuerza Dominicana. Sí, se evalúa como una gestión exitosa, esperamos de que continúe así, entendiendo de que hay cosas, siempre hay algo que mejorar y de que deben mejorar algunas cosas, pero en lo general sí, ha sido una gestión exitosa. Una de las grandes demandas que hemos tenido los estudiantes fue de que se cocinara dentro del comedor universitario y se está haciendo, aunque entendemos de que sí hace falta más, hace falta carnetización. Brian Lib del FES coincide en la posición del dirigente Joel Martínez, resalta los cambios en la nueva gestión, también espera que el plan de trabajo continúe. Bueno, estos primeros 100 días han sido buenos, no te voy a decir que los mejores, porque 100 días no son suficientes para hacer el trabajo necesario, pero por lo menos la gestión ha mostrado que tiene interés de hacer cambios y ha estado dando los pasos correspondientes para que esos cambios en el futuro se vean, para que esos cambios sean efectivos. La gestión se ha estado acercando a otras universidades, ha tenido el interés de ese plan de extensión y de comunicación con las demás instituciones públicas para poder llevar a la universidad por el norte que una universidad necesita. Por lo menos hasta el momento la gestión actual ha estado haciendo un trabajo que nosotros lo catalogamos como bueno. Gremios que hacen vida en la universidad también manifestaron satisfacción con el trabajo que realiza la actual gestión. Edi Muñoz, presidente de ASODEMU, expresó. Yo creo que los primeros 100 días, tanto de la maestra Emma Polanco, así como el maestro Miguel Medina, aquí en el recinto de San Francisco de Macorís, sin lugar a dudas, han traído una esperanza, un respiro a lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso nos deja a nosotros de reconocer que todavía se siguen cometiendo errores, errores que nosotros entendemos que, y la población dominicana espera que se puedan corregir para que la UAS regale efectivamente, siga siendo el paro de luz que necesitan todos los dominicanos y dominicanas. Y es que los diversos sectores que hacen vida en la UAS recinto San Francisco de Macorís han valorado como positiva la gestión en los primeros 100 días del profesor Miguel Medina. Para NTN, reportó Joanne Paulino.